Bien, avanzamos con nuestras informaciones. Los puertos de Nicaragua se consolidan como un importante referente turístico. Solo la semana pasada, más de 88 mil visitantes entre nacionales y extranjeros concurrieron a estos sitios de esparcimiento. Al respecto, Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional, detalló que el puerto Salvador Allende de Managua asistieron 58 mil visitantes, siendo este el principal destino turístico de la capital nicaragüense. En los puertos turísticos en San Jorge se atendieron 103 naves atendidas, 8,885 turistas embarcados hacia la isla de Ometepe, 2,108 turistas en el Malecón, 875 vehículos atendidos, 251 turistas en la zona acuática y se atendieron 2,208 toneladas de abarrotes, materiales de construcción, productos que se llevan a la isla de Ometepe, 58,292 turistas en la semana en el puerto Salvador Allende y el total de turistas en los puertos fue de 88,221 turistas. A pesar de la lluvia, la asistencia de los turistas fue enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!